¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cards. Para empezar el vídeo de hoy quiero enseñaros la nueva información que ha salido del mapa que os enseñé en el vídeo anterior. Es lo que estáis viendo en la pantalla, otro pequeño vídeo del mapa que ya vimos el otro día. No dice nada nuevo, sólo muestra una nueva parte del mapa, pero bueno yo quería que vosotros lo vieseis. Sin dar más vueltas vamos a empezar una apertura de 20 máquinas, hay que meterle caña, dentro de poco meterán nuevo contenido y quiero tener gemas para comprar los coches y enseñarlos en el canal, el primer día que salgan. Luego aparte también llevamos 3 o 4 vídeos que no nos sale legendaria, a ver si en este vídeo tenemos un poco más de suerte y nos sale una nueva legendaria. Nada más, suscribiros si no lo estáis, dejar un like, ya sé que soy pesado pero me ayuda mucho a crecer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!